Más que la segunda parte a partir del minuto 20, yo creo que a partir del momento que el míster cambió al 4-4-2 mejoramos mucho porque nos estaba faltando un juego interior entre líneas para poder conectar con el ataque yo tuve la posibilidad de empezar a conectar más con Dani y con Coque que está siendo capaz de estirar al equipo con la ruptura, Ferran también yo creo que a partir de ahí el equipo empezó a crecer tuvimos alguna ocasión antes del gol en propia y es evidente que ese gol en la última jugada del primer tiempo nos dio mucha vida y es verdad que en la segunda parte mantuvimos esa línea ascendente y yo creo que a ellos se les notó Independientemente de los puntos débiles de rival hicimos nosotros un grandísimo trabajo nosotros también somos un equipo con muchas bajas y no por eso nos excusamos en ese tipo de situaciones yo creo que ha sido un muy buen partido, sobre todo en los últimos 60 minutos y nada, una victoria muy merecida muy importante, hay que agradecerles el esfuerzo siempre de apoyar al equipo y ojalá lo sigan haciendo porque son muy importantes para nosotros todos los partidos son importantes, los de Liga valen 3 puntos está claro que es un partido en el que nos puede dar la clasificación a la siguiente fase ojalá nos pueda salir un buen partido, a partir de mañana empezamos a prepararlo y con todo para conseguir la victoria que sea merda y con ese partido Gracias.